Pese a que la rama judicial siempre se queja por falta de dinero hasta para papelería y el papel higiénico de los juzgados, solo en un año pagó 55 mil millones de pesos en arriendos por las sedes de Bogotá y Cundinamarca. Guillermo Gómez. Mónica, en algunos casos, como en Bogotá, dejó vacío un edificio propio por irse para otro cuyo arriendo mensual es superior a los mil millones de pesos. La dirección ejecutiva de la Administración Judicial, órgano que dispone del presupuesto de la justicia y que está en Bogotá, decidió mudarse de una sede propia en el norte a instalaciones en las que hay que pagar arriendo en el centro de la ciudad por más de mil millones de pesos mensuales. La Administración Judicial se encontraba en este edificio de su propiedad, ubicado en la calle 72. Sin embargo, han optado por trasladarse a este otro. Obtuvimos imágenes del trasteo, el cual, según la directora Nasli Raquel Ramos, tuvo un costo de apenas cuatro millones de pesos. Se complace en compartir con la ciudadanía. Ramos le dijo a este noticiero que la mudanza era necesaria porque en la edificación nueva hay una sala de lactancia, un gimnasio en proceso de adecuación y más espacio para oficinas. Vale la pena resaltar que el presupuesto de la rama judicial... Pese a lo que sostuvo, en el inmueble arrendado que hoy ocupan, algunos de los que trabajan allí aseguran que hay oficinas en las que el 50% de los puestos de trabajo están sin uso. La directora Ramos asegura que no es cierto. Este refleja un incremento significativo. Solo en Bogotá y Cundinamarca se pagó más de 55 mil millones de pesos en arriendo durante 2022. En Cali, casi 5 mil millones. En Barranquilla, más de 3 mil 500. En Cincelejo, cerca de 2 mil. Y en Tunja, poco más de 2 mil millones. En Cali, casi 5 mil millones.